Ahora veremos las ventajas y características de este celular chino M003TB. Una pantalla táctil. 0,2 pulgadas. Lo vamos a encender. Los accesorios que trae el teléfono. Trae su audífono estéreo. Su cargador de pared. Su cable de datos para conectarlo al PC. Y una batería adicional. Ya que tiene otra puesta en este momento. Revisemos el menú de nuestro equipo. Tenemos varios menús. Pero lo más importante son estos. Tenemos nuestra agenda telefónica. Donde la podemos recorrer entera. Con nuestro dedo. Volvemos. Tenemos radio FM. Tenemos televisión portátil. Tenemos Facebook. Si contamos con el servicio de internet. Messenger. Google. También tenemos para ver nuestras fotos. Picture. Y te aparecen inmediatamente todas tus fotos. Las puedes ver en horizontal. Donde las puedes hacer correr solamente con tu dedo. La puedes agrandar. Tal cual como lo vemos acá. Puedes mover la foto. Y luego achicarla a su tamaño normal. Tenemos el iPod. Cambiamos de vista manualmente. Tenemos una característica muy importante del iPod. Que es el Shake Control. Solamente como verlo. Cambia la canción. Te das cuenta. Cambia la canción. De inmediato. Con un solo toque. Esta es la función Shake Control. La siguiente característica es de mucha utilidad. Ya que tenemos una grabadora en nuestro equipo. Podemos grabar conversaciones, clases. Para lo que tú quieras usarlo. Tenemos Bluetooth. Luego tenemos la hora mundial. Puedes ir cambiando y ver la hora de todo el mundo. El timer. Tenemos un cronómetro incluido en nuestro teléfono. Tenemos el calendario. Tenemos el navegador. Tenemos una calculadora científica. Y ahora... Tendremos un vídeo. En forma vertical. Y también en forma horizontal. Como podemos apreciar. Vale decir. Que para que tu vídeo esté menos en tu celular. Debes convertirlo a 3GP. O también lo puedes convertir en MPG. Esta es una de las funciones más importantes para el teléfono que tenemos en nuestras manos. Lo conectamos por USB. Vía nuestro radio. Y nos reconoce automáticamente como USB iPod Control. En nuestro teléfono solamente le presionamos al encenamiento masivo. Y ya nos va a leer la música. Y podemos controlar automáticamente desde nuestro radio. Nuestro teléfono. Además de reproducir. Si se fijan. Se carga automáticamente la batería conectado vía puerto USB. Y no vía encendedor. Ahora estamos conectados a nuestro PC. Vía el cable USB. Donde nos pide almacenamiento masivo o puerto COM. Si presionamos puerto COM. El celular inmediatamente empieza a cargar solamente. A través de la electricidad del PC. Pero si presionamos almacenamiento masivo. Nuestro equipo lo lee inmediatamente. Como disco traíble. Donde podemos recorrer todo lo que tenemos en nuestro celular. Mi Music. iPod. Todas las pistas que tenemos en el iPod. Para recorrer. Nuestras fotos. Hay una foto que anterior vimos en el equipo. Las podemos ver en nuestro computador. Y aquí está como almacenamiento masivo. Por último contamos con la máquina virtual Java. Al cual podemos aplicarle al teléfono. Varios programas. Juegos. Como Mini World. Y bastantes juegos. Y por último. Les ofrezco de regalo. Este cargador externo. Cargamos nuestra batería en el celular. Y aparte. La cargamos en este cargador. Totalmente externo. Espero este tutorial haya sido de utilidad. Y entiendan. La utilidad. De este excelente equipo. Muy buenas tardes. Y muy buenas compras. Gracias. Gracias.